buenos días mi banda buenos días regresamos al río después de un buen rato que no hemos venido ya estamos en el spring no tenía tiempo venir a pescar vamos a tratar de hacer un videito ahí a ver qué nos sale miren al agua limpia el polen a todo lo que da debe de dar pescados es un escenario bueno para tirar colores claros ahorita sea captura nos vemos mi raza saluditos está bueno te bueno te miro ahí la llevamos al moradito le dio vamos a ver a ver que dice hoy estamos llevando parejo porque vamos a hacer unos asaditos unos asaditos a ver que tal sale un asadito mi raza a ver si quieren un asadito ya está bueno mi raza este está bueno míralo creo que ya he echado un huevo saluditos pero bueno mi banda mire tremendo el brote mire mire racita tremenda tablota puro color transparente ahí la llevamos ahí la llevamos ahí la llevamos mi raza andamos tirando puro color transparente puro colorcito natural vamos a ver si quieren salir unos para hacer un cevichito o una frita o una frita ya sabe raza comenten comparten siganme en el tiktok en el facebook y el otro mire este yo creo que es el machito también está bueno dicen que estos andan en manada a ver si es cierto donde hay uno hay otro que tira el otro tirito a ver si de repente viene otro viene otro viene otro viene otro puro de buen tamaño puro de buen tamaño puro de buen tamaño puro de buen tamaño mire de rezanos ahí hay uno y debe de haber otro ahí hay uno y debe de haber otro ahí ahí hay uno vamos a ver si está la compañera el compañero el marido el sobrino últimamente dicen que se ha puesto buena la pesca aquí y yo no había venido ahorita vamos a ver a ver que sale vamos a ver a ver que sale mi bandita hace falta una fritanga nomas viene el otro mire viene el otro mire mire este es el compañero de ella se lo comió como que lo quería se lo comió como que lo quería se lo comió como que si lo quería mira ahorita nos vemos rosa en el primero rosa vamos a ver que es un esperadito guay vas mire este es el primero de buen tamaño creo que todavía carga un huevito ya saben mis razas comenten compartan agarramos el primero a ver que sale y vamos a ver que quieren estos huevos ya le perdí la pista varios días que no venía y 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 se prendieron se prendieron huevas prendieron huevas mi raza se pero todavía hay para que se pregunte ahhh me loquito me loquito el canejo y 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 Pero fresquecito, papá. Fresquecito lo quiero, miren, como está recio el aire. Nomás le da vuelta a la lancha, miren. Jarditos de banda, ya saben. Aquí salió otro, mi raza. Salió otro, mi raza. Salió otro. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos con la pesquita de guaybas. Vamos a ver si tenemos unos frititos. Los adictos. A ver como se quieren ver a cocinarlos acá, amigos. Le giró. A ver si lo atraso, papá. A ver si lo agarro. Lo soltó el canio. Vamos a ver si lo huele. Lo soltó. Le dio miedo. Saben que le voy a tomar la foto en la cascuela. Este está bueno. No, también, miren, raza. Está súper buena la caneja, miren. Hembrita. Es hembrita. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Seguimos, raza, todavía. Seguimos en la pesca de guaybas. Hablando. Salve el самое. Hablando. 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 Teую. Hablando. Hablando. está agarrando topte miren a ver que tal sale el audio porque está haciendo mucho aire a a a a Esta bueno es un doblete, es un doblete creo, es un doblete mira, es raro Es un doblete la línea, mire raro Es un doblete, un doblete raro, un doblete Es un doblete, un doblete, un doblete raro si no levanto porque le damos uno y le damos otro la pura marmaja saluditos banda tremendos big mamas saluditos raza ahorita nos vemos hay que seguir pescando tapi que mamon siguen cayendo siguen cayendo siguen cayendo los papis dijo aquel chupapi muñeño chupapi muñeño chupapi muñeño chupapi muñeño chupapi muñeño detadio muchuna chupapi muñeño chupapi muñeño o Kupapi muñeño araos el nem chupapi muñeño seguimos con los guaybarras miren ahí viene otro viene otro limpiecitos siguen saliendo los guaybarras saluditos, saluditos comenten, compartan a ver si agarramos otro seguido ahí viene el otro ahí viene el otro y este si está bueno este si está bueno mirenlo mirenlo ahí ahí pura pico, vamos con racismo saluditos el agua ve a traerme a tu mamá ve a traerme a tu mamá y dile que aquí estoy que vengo por la renta dile que vengo por la renta que soy Oscar de la renta soy Oscar de la renta dile que vengo por la renta y que venga y que venga que venga que venga a traerme y hay que soltarlo están saliendo unos más grandototes para que no digas están saliendo unos grandototes y ya se que se salga ahí viene otro tengo doble terraza no, eso es bueno mire ve, por eso salte aquel hazme este, este si está muy bueno este si está muy bueno ve saludito raza viene otro mi raza viene otro otro que se quiere ir a la sartén pero está chiquito vamos a soltar por ahorita a ver que dice hay más grandes ahí le muerdi otro sería el mismo no, no, no es el mismo no, no no es el mismo no, no es el mismo el rojo, también, esta si pasa esta si pasa mire esto si pasa esto si pasa esto si pasa mire y la llevamos otro doblete creo es una nomás, una hembrita miren esta bien buena esta miren saludos saludos seguimos en la cosecha de los huevos le seguimos, le seguimos están que rascan estos agarramos otro seguido otro seguido a ver que dice que dice a ver si se animan a ver a ver si se animan los babies los babies hay mucho pescado todavía nomás que se ocupa la lancha el peque salió el peque tirada para el agua el peque que es no más viene dañar los añuelos está viendo a los grandes y mandando a los pequeños los niños salió las salió la la El Espíritu Santo doblecto doblecto porque le hace mucho de emoción doblecto porque le hace de emoción doblecto hace de emoción como que fuera doblecto engaché con chupapi muy ñaño mira la receta este con los distintos al día pura leche de mono transparente este está haciendo un tío este es la bolsita como de este que ya saben raza comenten compartan denle like y suscribanse yo si lo pongo me trae en los palos está torcido la quita de carnada que ese es tu canijo pequeñito de más al agua para todo que se bañe quiero a tu mamá a ti no quiero a tu mamá hijo aquel o no raza los grandes ahorita ahorita que hay grandes no raza doblete 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 otro dobletito miren salen buenas pues estas cañitas miren que tiene hambre con todo le dio al verde a unos a unos patas se quieren bañar se quieren bañar en la cazuela hay que llevarlo si se quieren bañar creo que esta va a ser la última pesca de los guaybas y está super buena a ver si para la otra semana me da tiempo de venir otra vez andamos ocupados yo trabajando y como siempre ya saben lo que deja y lo demás pues ya saben una mamá big mama big mama miren vámonos saludito raza le estamos acabando hoy no lo estamos acabando a esos guaybas con ese colorcito solo a ese le pegan bueno raza vamos a hacer unos arrandeados miren ya saben que uno anda en el río tira un bipazo de volada salen a los camaradas miren vamos con Daniel Juaneco que anda haciendo sus mejurjes hombres dicen que el humo sube los guapos miren por eso no se va de mi hasta la lombrecita lista mi raza como siempre le he dicho creo que nadie me persigue ni una mujer embarazada está bien estamos aquí en orillita miren pasando el rato ya que está frío vamos en la última temporada aquí los alistando pira la weasley saluditos bandos otros miren banda miren a ver ahí comenten que quieres del menú pizza o pescado me imagino que todo el mundo va a querer pizza porque está combinado peperón y con bacon y tarioquichiquera y el pescado pues está poco congelado pero ahí jala es medio congelador miren chau 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 bueno ya che le la puro para los que no tiene dientes sin espinas bueno raza si les gustó el vídeo comenten comparten yo me despido saluditos nos vemos en el próximo